Estamos con el doctor Fausto López-Crosset, director nacional de Política Exterior Antártica. ¿Es así, Fausto? Buenas tardes. Es así. Estamos volviendo a este cargo. Está terminando el trámite de designación, pero esperemos que cierre en breve. Pero volvemos a este puesto en el que ya hemos estado y que nos gusta mucho. Genial. En lo personal, Fausto, ¿qué es en lo personal tuyo y en lo profesional? Porque en tu currículum, obviamente, has estado en otros momentos, en lo de que es la Dirección General de Asuntos Antárticos y, bueno, y otras cosas más. En lo personal y en lo profesional, ¿qué es la Antártida para vos? Bueno, la Antártida es algo muy especial para mí. Apenas me recibí en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, mi primer destino fue a esa Dirección General de Asuntos Antárticos. En enero del 93 llegué a esta dirección y en febrero del 93 estaba en la Antártida viendo un tema un poco complejo, pero que era el hundimiento reciente de nuestro buque polar del Bahía Paraíso y en un estudio a mediano plazo de las consecuencias ambientales que, gracias a todo el trabajo que hizo en Argentina, no fueron graves, fueron mínimas. Así que al mes de estar trabajando acá ya había estado en Antártida físicamente. Así que es un sentimiento y un cariño muy especial a toda la temática antártica, desde el inicio mismo. Incluyendo, no solo en la teoría, sino en el terreno. O sea, esa fue la primera vez que fui y después tuve la suerte de ir en otras tres ocasiones a la Antártida. En una estuve más de un mes. Así que es una experiencia desde lo teórico, pero desde lo práctico también. Y uno va generando esa relación especial, ¿no? De los que se llaman los antárticos, que es todo un grupo de gente que tiene ese relacionamiento especial con este continente. Y con lo que implica el continente. Porque la Antártida implica paz, implica cooperación internacional, implica actividad científica dentro de esa cooperación. Y la protección ambiental de un continente que es prácticamente prístino. Así que tiene muchas cosas muy lindas la Antártida y creo que es un ejemplo de convivencia internacional. Genial. Así que, qué bien puesto esto de la dirección, ¿no? Con respecto a políticas exteriores Antárticas. Vos has pasado, como lo dijimos antes, en determinados periodos o en diferentes periodos por la Dirección General de Asuntos Antárticos. Bueno, ¿qué diferencias o qué cambios o a tu criterio personal se han generado, se han concretado en los diferentes periodos en los cuales estuvieras? ¿Cuáles a lo mejor son los que deberían venir al respecto con este cambio, si se quiere, hasta de nominación, ¿no? Sí, bueno, hubo muchos cambios. Desde la primera reunión consultiva que me tocó participar, que fue en Kioto, en Japón, en el año 94, a la última que tuvimos, que fue virtual por todo el tema de pandemia, fue este año le tocaba organizar a Francia, fue en París, pero bueno, cada uno en su lugar. Hay cambios significativos en cuanto a todo el sistema de decisiones, en cuanto a la presentación de documentos por los países, y cambios que son para bien y que han ayudado a organizar mejor las reuniones internacionales dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico. En general, en este tipo de reuniones se presentan documentos, por ejemplo, documentos de trabajo y documentos informativos. Los documentos informativos son sólo para contar, tal como el título lo dice, para informar al resto de las partes algunos temas. Los documentos de trabajo son para discutir durante la reunión. Y lo que recuerdo, por ejemplo, es que los documentos de trabajo, en las primeras reuniones consultivas que me tocó allá en la década del 90, los países los llevaban consigo a la reunión y uno se enteraba de un documento de trabajo de otro país en el momento mismo que la reunión empezaba en ese país. Después de a poco se fueron estableciendo algunos lineamientos y, por ejemplo, ahora los documentos de trabajo tienen que ser entregados 45 días antes de la reunión. Con lo cual hay un tiempo importante que se le da a los países para que preparen sus ideas o sus opiniones respecto de estos documentos de trabajo. O sea, una cosa era llegar a una reunión y encontrarse con 10, 12, 15 o 20 documentos de trabajo que uno los leía por primera vez en el primer día de la reunión. Y ese primer día había que leer y leer. Y ahora tenemos 45 días previo a la reunión para tener en nuestro poder todos los documentos de trabajo y empezar a trabajar. O sea que hay una planificación, una organización mucho mejor y eso ayuda a organizar el tiempo y las discusiones mucho más fáciles. El otro gran tema que creo que es también esencial o importante en este sentido, ayudando a organizar, es que en esas primeras, en la década del 90, la secretaría de la reunión la ejercía el país que organizaba la reunión. O sea, esa reunión en Japón la organizaba Japón, era, hacía de secretaría de la reunión. Se discutió desde aquella época la posibilidad de tener una secretaría permanente, el Tratado Antártico, y por suerte las partes del Tratado Antártico decidieron que haya una secretaría permanente. Y más suerte aún que esa secretaría permanente tenga sede acá en Buenos Aires. Así que me tocó ser un poco parte de ese proceso en algunas etapas, no en la etapa final donde se decidió, pero a partir de que tenemos la secretaría, hay una organización mucho más sólida, mucho más eficiente. Una organización de todos los archivos y toda la documentación en un lugar específico. Y la secretaría del Tratado Antártico ayuda a organizar al país anfitrión en las reuniones. Así que yo creo que los grandes cambios están dados por esta mejor organización, una forma más racional de trabajar y más organizada. Gracias a la forma en que se ha establecido los plazos para la presentación de documentos y, sobre todo, por el rol que empezó a cumplir la Secretaría del Tratado Antártico, que tiene sede acá en Buenos Aires y está a pocas cuadras acá de la Cancillería. Así que eso es importante. El otro tema que veo que está pasando ahora, hemos tenido estos últimos dos años cantidad de reuniones virtuales, como esta que estamos teniendo ahora con ustedes. Y por ahí es verdad que la virtualidad no reemplaza a la reunión presencial en el sentido de que uno puede, fuera de la reunión o en los márgenes, juntarse con la gente y tratar de hablar con representantes de otros países y tratar de hablar temas como se llama en los márgenes de la reunión. O sea, esa charla mano a mano donde uno puede hablar algunas cosas que en la reunión formal es más difícil. Eso la virtualidad no lo reemplaza. Pero sí estamos viendo que la virtualidad ayuda en un sentido. Por ejemplo, la reunión del año próximo en Alemania, si las cosas mejoran y la pandemia nos permite, va a ser presencial. Pero está pensado para la reunión de Alemania que pueda también participar virtualmente otros representantes de las delegaciones. ¿Qué es lo que pasa para países como Argentina u otros países en los cuales nuestro presupuesto no son los más grandes? Las delegaciones la componen 4, 3, 4, 5 personas, 6 cuando tenemos mucha suerte. Las delegaciones de los países grandes tienen 15, 18 y con especialistas en cada uno de los temas. Entonces proliferan reuniones de distintos grupos y uno trata de cubrir todo, pero a veces somos pocos. Con esto de combinar presencialidad y virtualidad, le estamos dando la chance a nuestros expertos que no puedan ir presencialmente a la próxima reunión, de participar en la reunión, de escuchar qué es lo que está pasando e informar a los delegados que están ahí sus opiniones sobre sus temas específicos. Y entonces el delegado argentino puede transmitir lo que sus expertos le dan en el mismo momento y eso de alguna manera nos equipara con otros países. O sea que me parece que este tema de la virtualidad tiene ese tipo de ventajas, creo que es muy útil y creo que enriquece a las reuniones. O sea, evidentemente todos los países no pueden llevar a las reuniones a todos sus expertos, pero si los expertos pueden participar de las reuniones de manera virtual, me parece que se enriquece y en mucho la discusión en las reuniones. Así que me parece que este es un tema futuro que llegó y ojalá llegue para quedarse, porque va a ayudar a generar mejores reuniones, a darle más contenido específico a los distintos temas. Esto da pie, Pausto, a poder hablar, realmente está bueno esta explicitación que manifestás, fortalezas y debilidades cuando algo a lo mejor que es el tema de la pandemia, bueno, qué cosas posibles y qué cuestiones positivas realmente manifestaron. Tal vez a lo mejor, lo digo porque muchas veces en las universidades también se han realizado algunos ejemplos, estos sistemas híbridos, para decirle de alguna manera, entre lo que es la presencialidad y la virtualidad en forma directa, cosa que permita justamente un accionar con determinada cantidad de participantes, ¿no? y en este sistema poder estar viviendo o conviviendo esto que vos estás manifestando claramente y que fue muy interesante. Me parecía así como reflexivo, ¿no? En función de lo que vos dijiste. En el marco de todas las reuniones que más o menos, que te trataron tarde porque vos estuviste en consultivas, de delegados, administrativas, ¿cuáles fueron los temas? De alguna manera algunas cosas las dijiste y las manifestaste, pero a tu entender, las más trascendentes, sin minimizar ninguna de las otras, ¿no? Pero como una que vos mismo cuando volviste, estuviste o participaste o participaste en esta virtualidad y demás, dijiste que bueno, como esto que me dijiste con respecto a lo que es la secretaría, ¿no? O sea, eso da orgullo si se quiere nacional, pero bueno, pero qué bueno esto, si hay o si existe o no, a tu criterio. Sí, 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 son muchos temas. La verdad, bueno, lo de la secretaría es muy bueno, es muy lindo, porque además de alguna manera uno fue viviendo el proceso en distintas etapas y ver hoy una secretaría funcionando, funcionando de manera eficiente, con un sistema de, y volviendo a este tema de la virtualidad y la presencialidad, hay un sistema de intercambio electrónico de información que es muy bueno, la secretaría ha hecho ese trabajo de manera más que eficiente. Entonces, uno ve, de aquellos comienzos a hoy, ha habido una evolución grande, importante. Y después hemos pasado por cantidad de temas que siguen estando vigentes, las discusiones, por ejemplo, sobre el tema de turismo, las discusiones o el tratamiento de las inspecciones del artículo 7 del Tratado Antártico. Argentina ha sido, por ejemplo, históricamente uno de los países más inspeccionados. Puede ser que porque somos el país que más bases tiene, tenemos seis bases permanentes, siete bases de verano, tenemos 13 bases. Y en el pasado nos costaba un poco el tema de salir a hacer inspecciones. Bueno, desde hace unos años hemos retomado esto y Argentina ha hecho, junto con Chile, los dos países juntos hemos hecho inspecciones ya a 12 bases de otros países. Cosa que es muy buena en cuanto a ver el cumplimiento del Tratado Antártico y también ayuda a ver distintas soluciones que se han tomado en distintas bases para distintas temáticas que después pueden ser muy útiles para nosotros, cosas a adoptar a futuro. Así que ese fue un tema interesante. Hemos tenido que suspender las inspecciones por el tema pandemia, pero tenemos intención de volver a retomarlo en el futuro cercano. Después el tema turismo tiene toda otra serie de discusiones. Lo que me parece importante destacar es que el tema turismo está tomado de manera muy seria por las partes consultivas del Tratado Antártico. Se viene tratando desde hace mucho tiempo. Y la importancia que le otorgan las partes a este tema se ve en la agenda misma de las reuniones. O sea, en otras décadas el tema era un punto chiquito de agenda, después pasó a ser algo más grande, a tratarse en más días, ahora ya pasó a ser un grupo de trabajo, y se van tomando distintas decisiones que ayudan a, sobre todo, la relación entre turismo y eventual impacto ambiental. La idea es tener un turismo que ayude a conservar o a mantener la Antártida en las condiciones en las que está. Que no llegue a niveles tales que pueda llegar a afectar la Antártida. Y en base a eso, en las distintas reuniones consultivas se van adoptando distintas medidas, decisiones, resoluciones que tienen que ver con guías para hacer turismo en determinadas áreas, en determinados sitios. O sea, áreas donde, por ejemplo, hay anidamiento de aves. Entonces hay épocas en las cuales se puede ir, épocas en las que no. Senderos por los cuales ir, senderos por los cuales no. Hay un montón de cantidad de personas por buque que pueden desembarcar en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Todas esas medidas se van tomando a medida que pasa el tiempo. Y si bien las discusiones siempre están sobre, bueno, tendría, hay algunos que dicen, bueno, tendríamos que cristalizar esto en un acuerdo internacional, en una convención o algo. Hay otras partes que dicen que es tan dinámico este tema, que por ahí uno cristaliza un acuerdo y el tema evoluciona y después queda atrasado en cuanto a las nuevas modalidades. Así que la discusión es válida. Lo que quiero decir es que se toman decisiones, se avanza, se trabaja y se van estudiando todos los temas. Cosa que es más que positiva. Pero creo que justo ahora, estos años, o sea, hoy estamos a 60 años, 60 años de la entrada en vigor del Tratado Antártico. 40 años de la firma y después del año que viene va a ser de la entrada en vigor de la Convención para Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que protege todos los recursos vivos, todas las especies, desde el krill hasta los animales más grandes en el mar. 30 años del protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. O sea, hay todos estos números que, si bien son simbólicos, están marcando que las partes consultivas del Tratado Antártico han tenido logros más que importantes. El solo hecho de mantener todo un continente desmilitarizado, desnuclearizado, o sea, el artículo 5 del Tratado Antártico prohibía 1959 cuando se firma, prohíbe toda explosión nuclear en la Antártida y prohíbe la eliminación de desechos radioactivos en la Antártida, ¿sí? O sea, uno lo ve desde hoy y lee eso hoy y le parece algo bastante normal. Esto es 1959. Y en ese artículo 5 hay una intervención muy importante de Argentina, de Chile, de Australia, de todos los que estamos, de los países que estamos rodeando del continente Antártico, que han tenido una intervención importante en cuanto a que ese artículo sea parte del Tratado Antártico. Entonces, 60 años de eso, me parece, de paz, de cooperación, de desnuclearización, es un número más que importante. Qué interesante toda tu exposición, Pausto. Realmente muy válida y con cuánto conocimiento frente a esto. Ya que justamente empezaste a hablar y manifestaste mucho el tema del turismo, yo tenía por aquí alguna preguntita y fuiste muy claro también, pero hay que rever algo por lo que vos manifestaste. Se está reviendo permanentemente o es un tema que es latente, que está vivo siempre. Yo lo veo que en el aumento de caudal de gente, y todo aumento de caudal de gente, más allá de que vos me manifestaste las regulaciones, obviamente, el tema de ciertos caminos, el tema del cuidado de ciertas especies, fundamental en todo lo que es el hábitat, en ese sentido. Pero, bueno, la presencia humana siempre, de alguna manera, tiene y provoca un cambio, sea pequeña, poca, mucha, grande, alta, lo que digamos. Habría que rever algo, o rever algo, si vos lo ves, pero no es tanto esa la pregunta, ¿se tome con cierta preocupación cuando se hablan estos temas, o con una manera, o a manera de prevención? En ese sentido es que te lo quiero hacer más a la pregunta. Sí. Y obviamente si se debe actuar consecuentemente, para no impactar en lo que siempre estamos manifestando, que es el ambiente, y en función del aumento de visitantes, ¿no? U otros aspectos. Exactamente. Sí. El protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente se firmó en el 91, entró en vigor en el 98. Lo que no quiere decir que antes no haya habido una serie de tomas de decisiones, de recomendaciones, de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, en las que estos temas se iban tratando, la relación entre turismo y protección ambiental. Entonces, frente a la pregunta, la respuesta es, el tema es dinámico y las decisiones se van tomando a medida que el tiempo pasa. Hoy, por ejemplo, los cruceros con más de un determinado número de personas solo pueden hacer paisajismo desde el barco. Los grandes cruceros no pueden bajar todos a tierra. Los barcos más chicos se puede bajar, pero en determinados grupos con determinada relación entre guías y número de personas que bajan y determinada cantidad de buques en determinado lugar, en determinado día. O sea, todo el tiempo las partes van tomando decisiones y hasta el momento el tema se va llevando de una manera, yo entiendo que es razonable. Ahora, sí es verdad también que a partir del año, yo diría, de la década del 2000, los números empezaron a crecer y fue generando algún tipo de preocupación si los números se iban creciendo a una escala muy importante. hay que ver ahora pospandemia cómo se retoma esto, cómo evoluciona, pero lo que sí quiero decir es que las partes, este tema lo tienen, hay un grupo de trabajo específico sobre turismo y todo esto se va llevando. O sea, a lo que voy es que si a medida que el tema evoluciona y en la medida que pueda generar algún tipo de impacto complejo en la Antártida, las partes están trabajando en eso. Y este es el otro punto que quería marcar. El Tratado Antártico en sí tiene todos estos principios de los que hablé hoy, de paz, de ciencia, de cooperación internacional para esa ciencia de protección ambiental, pero a su vez fue evolucionando el tratado en sí en lo que se llama el sistema del tratado. Y fueron surgiendo distintos temas complejos que se fueron resolviendo. O sea, década del, fines de la década del 70 empezó el tema de las crisis de petróleo, se buscaba explotar petróleo, buscar lugares donde se pueda explotar petróleo en el mundo. Bueno, las partes del Tratado Antártico reaccionaron con una convención para la regulación de actividades sobre recursos minerales en la Antártida, que después no entró en vigor y entró en vigor el protocolo, pero hubo una reacción de las partes diciendo, bueno, vamos a proteger, en el caso de que se quiera llegar a explotar minerales en la Antártida, vamos a proteger esto. En la década del 80 estaba todo el tema de la sobreexplotación de krill, que no era un problema de explotación de krill en sí misma, sino que el krill es la base de la cadena alimentaria desde los animales más pequeños hasta las ballenas. O sea, la sobreexplotación de krill no afectaba al krill, afectaba a toda la cadena en el mar. Bueno, ahí surgió la negociación y a partir de ahí surgió esta convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, que permite, que busca la conservación de los recursos permitiendo el uso racional, o sea, una pesca racional, pero protegiendo. Luego surge el protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medioambiente. Nuevamente, preocupaciones ambientales, reacción de las partes consultivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que siempre, más allá del Tratado Antártico original, todas las convenciones que hoy forman parte del sistema del Tratado Antártico han sido reacciones y reacciones creo que más que positivas por los resultados de las partes consultivas frente a distintas situaciones globales que podían llegar a afectar la Antártica, ya sea petróleo o explotación de minerales que hoy por el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medioambiente está prohibida toda actividad sobre recursos minerales salvo la investigación está prohibida, cualquier tipo de explotación está prohibido en la Antártida, ya sea sobre los recursos vivos, ya sea el protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medioambiente que establece una serie importante de medidas ambientales a tomar por todas las partes cuando van a ser cualquier tipo de actividad en la Antártida, o sea, siempre hay toda una respuesta de las partes consultivas a distintas situaciones que se van dando de manera global en el mundo y de manera particular en la Antártida. Así que el turismo se está tomando de esa misma forma. Si bien no hay una convención específica sobre el tema, pero como dije hoy, quizá no hay una convención específica porque el tema es muy dinámico y por ahí la convención sirve hoy y dentro de 3-4 años nos queda un poco atrás. Dado que hiciste mucha referencia en un par de oportunidades con respecto a la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y que realmente no nos interesa mucho desde el punto de vista del hábitat, desde el punto de vista de las especies, siempre se nombra el krill. ¿Se cobre el riesgo alguna otra especie? Decirlo como total neófito, o sea, desconocedor del tema si hay alguna especie más imposible, peligro, distinción o en algo que podría llegar a estar modificando su hábitat a causa de determinadas cuestiones que pueden llegar a ser vinculadas al mismo cambio climático, o sea, en todos los aspectos, no en aspectos solamente del accionar humano. Hoy se está estudiando mucho el tema de los efectos, los efectos del cambio climático sobre, es un tema de estudio y un tema importante de estudio. En general, lo que se hace con las distintas especies antárticas es buscar la mejor información científica disponible y en base a esa información científica disponible se establecen lo que se llaman cupos de captura por áreas o por subáreas y por épocas determinadas y esos cupos de captura se toman en base a la idea es buscar siempre un principio precautorio, o sea, que sea una acción y no una reacción, siempre ante la duda buscar proteger. Entonces, todos los años la comisión se reúne primero un comité científico, es el que trata de tener toda la información científica disponible y en base a la información del comité científico, a la mejor información científica disponible, las partes toman en la comisión las medidas año a año respecto de determinadas especies y no solo de las especies sino también con qué artes de pesca se pescan, cómo proteger también las aves que se pueden llegar a enganchar en las líneas de anzuelos, o sea, hay toda una serie de medidas que tienen que ver con especies, con épocas de año, con tamaños de las redes, con los equipos de palangre, bueno, cantidad de temas sobre los que se toman estas medidas de conservación y año a año se revisan y se ve la eficiencia de las mismas. Así que, si uno ve los números previos a la entrada en vigor de la convención y los números de ahora, la verdad que hay un cambio positivo importante. Qué interesante y qué bueno y qué esperanzador de alguna manera y con respecto a, bueno, todas estas cosas que posibilitaron en el tratado y, bueno, todo el protocolo de Madrid y demás, todas las del accionar y, bueno, las permanentes reuniones. Algo que, pero, no lo has manifestado, pero sí estuviste hablando de las bases y, obviamente, de los refugios por el tema del desarrollo científico. ¿Qué mejoras se han realizado que vos visualices desde el punto de vista de la habitabilidad o desde el punto de vista energético o no importa que no se hayan realizado, que están en cartera y que a lo mejor se adeudan y tendrían que llegar o tendrían que verse implementadas a tu entender, a tu conocimiento y a lo que es el rango de funcionarios que te corresponde, ¿no? Bueno, el primer punto importante es a partir de la entrada en vigor del protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medioambiente hemos tenido que, no solo Argentina, todos los países, adaptarnos a las nuevas disposiciones del protocolo y cumplir con ellas. Entonces, ahí ya hay un cambio permanente que tiene que ver también con hasta incluso clasificación de residuos, los tipos de residuos clasificados por distintas de acuerdo a su eventual peligrosidad, todos esos residuos tienen que ser sacados de la Antártida y todo un trabajo nuevo que se tuvo que hacer a partir de entrar en vigor del protocolo e ir adecuando nuestras bases, nuestros refugios, nuestros campamentos a ese protocolo. Hay también evaluaciones antes de hacer cualquier tipo de actividad hay que hacer una evaluación de impacto ambiental previa ahora. O sea, antes del protocolo o no, a partir de ahora cada cosa que uno hace tiene que hacer una evaluación de cuál puede ser el impacto y si hay un impacto cuáles son las medidas que se pueden hacer para mitigar o para evitar ese impacto. O sea, ahí hay todo un cambio serio. tenemos un número importante de bases al tener un número importante de bases hay que mantener ese número importante de bases y bueno, presupuestariamente siempre es un desafío tratar de tenerlas en las mejores condiciones tratar de cumplir con todo e ir adaptándolas a todas las mejoras que se pueden ir haciendo. Siempre hay mejoras que se pueden hacer siempre puede ser mejor tenemos 13 bases y los presupuestos no son los más amplios pero siempre se trabaja en función de mejorar e ir mejorando cada vez más los estándares ambientales y de habitabilidad de nuestras bases. Sobre todo para quienes van a estar todo un año y pasar el invierno en la base el tema de la habitabilidad es un tema esencial. O sea, hay gente que va a quedar durante todo un año en la Antártida pasando un invierno complejo entonces tener las mejores condiciones de habitabilidad de acceso a energía y todo son temas que hacen a la calidad de vida de quienes están allí. Así que se trata de trabajar en todo eso y se va mejorando en general se trata de mejorar en la medida de lo posible todo lo que se puede y hay trabajo también constante en ese sentido. Gracias Fausto muy claro muy preciso algo que haya quedado en el tintero algo que se te ocurra a vos algo que medianamente quieras manifestar o directamente si no quizás sería lindo e interesante tratar de llegar a la mayor cantidad de gente de nuestro país que vea mostrar un poco todo el trabajo todo el esfuerzo que hace el país en Antártida toda la actividad científica la verdad que muchas veces Argentina obviamente no es un país con los recursos de los grandes países pero a veces uno se siente orgulloso del trabajo que hacen nuestros científicos la verdad que cuando uno ve los trabajos de nuestros científicos los trabajos antárticos de nuestros científicos como se los respeta internacionalmente todo lo que se hace uno siente ese orgullo de sentirse equiparado de sentirse de igual a igual con con países realmente importantes y también destacar el trabajo logístico que hace tanto la dirección del Antártico como nuestras fuerzas armadas en la Antártida así que siempre la idea y como intención es tratar de en lo posible difundir contar mostrar un poco estas actividades un poco lo que hacen nuestros científicos nuestros logísticos porque son trabajos que realmente uno uno siente orgullo de ver las cosas que se hacen así que como como coronario sería ese tratar de llegar lo más posible a a los argentinos que no conocen demasiado de esto para para que de alguna manera despertarles el interés despertarles el bichito de que vean un poco todo lo que se hace en nuestra Antártida bueno desde ya agradecidísimo y de alguna manera te dio la verdad con una claridad y con una contundencia y me parece bárbaro esto que manifestaste tal es así que me motivo a ver una noticia que es muy buena y vos hablaste de los científicos los investigadores que tenemos en el Instituto Antártico Argentino han descubierto bacterias hablaste de bichitos de bacterias que consumen los hidrocarburos que tienen un potencial para remediar derrames el descubrimiento que hicieron el investigador en biología argentinos en serencanías de la base carlin y eso a mí me llena o a vos a todos me llena de un orgullo máximo exactamente quien hoy es director del Instituto Antártico Argentino es uno de los que estuvo trabajando específicamente en ese tema él es uno de los investigadores de ese equipo pero por eso digo y gracias por poner ese ejemplo porque es un poco lo que yo quería contar o sea ese tipo de trabajo es reconocido a nivel internacional y nuestros científicos son muy reconocidos cosa que es muy buena eso es muy bueno gracias Fausto gracias por tu tiempo gracias por tu claridad y gracias por realmente aportarnos todos estos datos que realmente son valiosísimos y hablan de de este hermoso continente y este hermoso territorio y medio ambiente muchas gracias Fausto muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar un poco esto así que agradecido hasta luego hasta luego gracias gracias ¡Gracias!